El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ¿qué os parece? Padre, suponete que un hombre tiene cien ovejas, si una se le pierde, no deja las noventa y nueve en los montes y va en busca de la perdida. Y si la encuentra, en verdad os digo, que se alegra más por ella que por las noventa y nueve que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Esta palabra del profeta Isaías fue la lectura primera del pasado domingo segundo de Adviento. Con este libro de la Consolación, a partir del capítulo 40 del profeta Isaías, Consolate a mi pueblo, hablate al corazón de Jerusalén. Que está en el contexto histórico del fin de la deportación de Babilonia y por tanto de aquel resto que regresará y restaurará el culto y la vida de Israel con Estras y con Nehemias. La reconstrucción del templo. Todo este momento es un momento que canta con todos unos colores de belleza. Palabra que en la plenitud se cumplirá en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ya que había la presentación de Juan Bautista el domingo pasado, que es una de las tres figuras del Adviento. Isaías, Juan Bautista, Nuestra Señora la Madre de Dios, que hoy la celebramos, es la advocación de Guadalupe, tan amada en todo el continente, de la cual es patrón del continente americano, reina de México y emperatriz de las Américas. En aquel 1531 en el Tepeyac, el Montículo, donde aquella criatura absolutamente candorosa, convertido, un hombre santo, humilde, limpio de corazón, porque verán a Dios, el aventurado a los limpios de corazón, como era Juan Diego. Se le presenta a Nuestra Señora con una palabra, que es que haya un templo en su honor en aquel montículo, tal como está en el día de hoy la Basílica en México. Todo esto con los signos de cierta perplejidad por parte de Juan de Zumárraga, señor arzobispo de la Ciudad de México, frente a aquel hombre que presenta todo esto. Y el signo extraordinario de aquellas rosas, de aquellas flores en la tilma, que cuando las abre delante del arzobispo, allí se contemplará esta imagen. La cual está suspendida, es impresionante esto, y todos los signos que tiene de las estrellas en los ojos, todo lo que se ha estudiado, el pelo suelto significa la virginidad, la cinta que lleva, que está en proceso de maternidad, todo son detalles, uno tras otro, de lo más rico y simbólico de esta madre, que siempre está pendiente de sus hijos, y luego el lenguaje tan tierno entre la madre de Dios y Juan Dieguito, aquello es de un candor emocionante, la confianza, porque el amor tiene esto, una confianza sin límites, una osadía en el hablar, en el más profundo respeto, en la más grande reverencia, en el estremecimiento, y a la vez, en el más confiado, o sea, es una síntesis de fuego, de espíritu, mucha armonía. Con este evangelio precioso de cómo el buen pastor, pues deja las 99 que tiene seguras, porque es importante una oveja, por una menos, pues no pasa nada, pasa todo, y esto se cumple en nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor, el que da la vida por las ovejas, el que carga la oveja, el que va a buscarla, el que tiene paciencia, que la conduce con mano amorosa hacia la compañía de las otras, hacia el redil, que no se pierda ninguno, pues pidamos que por nuestro Señor Jesucristo, por su Santa Madre la Virgen María, en la Advocación de Guadalupe, esta misa retransmitida por Nazaret Televisión, que llega, pues por internet, a todas partes, cualquier hermano que entre, pues tiene la posibilidad hoy, una felicitación muy particular y peculiar, a todos los hermanos de todas las naciones hermanas de Latinoamérica. Que la Virgen nos guarde, nos proteja, nos haga valientes en la defensa de la fe, con humildad y con fortaleza.